En el taller de Historieta tenemos un espacio en que manejamos mucho lo que es el dibujo, pero también está abocado a lo que es narrativa, justamente lo que es Historieta. Así que los estudiantes están invitados a venir, donde se verá, desarrollaremos no sólo sus habilidades con el dibujo, sino también con la escritura. Hacemos personajes, guiones y todo después, y después volcamos todo eso a la secuencialidad, ¿no? Con el dibujo, lo que es la historieta, el cómic, manga. ¿Es necesario tener conocimiento previo para participar? No, no, para nada. Vienen estudiantes con el dibujo bastante, con sus habilidades muy bien desarrolladas, en ese caso nos volcamos directamente a lo que es la historieta y de no manejarse tanto con el dibujo, no tiene ninguna importancia, afilamos ese punto y después nos volcamos al cómic. ¿Cuándo se desarrolla este taller? ¿Cómo pueden hacer los interesados e interesadas para inscribirse? Tenemos el lunes aquí en el Polo Creativo, de 11 y media a 1 y media. Los martes en la calle Pájaro Carpintero Gigante, 11 y 20, de 10 a 12. Y los sábados en la escuela número 34, de 15 a 17 horas. ¿Cuándo estarían iniciando estas actividades? ¿Hasta cuándo hay tiempo para las inscripciones? Las inscripciones ya están abiertas, están invitados a venir cuando quieran los interesados. Pueden acercarse personas de 10 años a 100 años. Están todos invitados. En caso de que algún vecino o vecina se quede a sumar cuando el taller ya haya iniciado, ¿hay algún problema para la incorporación del estudiante a estudiantes? No, no, para nada. Únicamente tienen que venir aquí al Polo Creativo a inscribirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!